Hola amigos, dos nuevas invitaciones nos han llegado una semana más para conocer de primerísima mano el día a día de dos sufridas, esforzadas y trabajadoras mujeres del campo. En este caso, Arantxa, una pastora de León, y Elena, una horticultora de Burgos. ¡A por ello vamos! ¡Comienza Mujeres en la Granja! ¡Bienvenidos! ¡Estamos hoy en Llamas de la Ribera! Provincia de León, tierra de ricos cereales, ricas huertas y, sobre todo, lúpulo. Y hemos venido a conocer a una nueva protagonista. Tira por eso y a verbar y las escuelas, y para ir detrás del barrio y venir a esa. Vale, vale. Hoy Mujeres en la Granja, Llamas de la Ribera. ¿Eh? Yo creo que ya. Buenas, me llamo Yoli y os he llamado para que vengáis a conocer el trabajo de mi madre, que es ganadera, y yo estoy muy orgullosa de ella, y quiero que lo veáis vosotros. Yo creo que ya, ¿no? Bueno, pues yo ya estoy aquí en Llamas. Ahora solamente me falta encontrar a Yoli a ver qué es lo que nos cuenta. Esperar un momentín y ya, pues... José, ¿cuántos habitantes tiene Llamas ahora? Es que soy del pueblo de abajo, ¿no? Ah. Trescientos y algo. Trescientos y algo. Trescientos cincuenta por ahí. ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, hombre. Yo creo que sí. ¿Aquí qué se vive? ¿De lúpulo, sobre todo? Sí, y de la maíz. ¿De la maíz? Más que de lúpulo. Mira. Yoli, Yolanda, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien. He visto tu mensaje y aquí hemos venido. Que nos cuentes un poco quién es tu madre y en qué trabajas. Es que, bueno, ¿cómo veo yo a mi madre? Pues yo la veo muy trabajadora. Bueno, para mí, pues la mejor madre del mundo, por supuesto. Y muy trabajadora, que es que no se le caen los anillos para nada. Pues cosas que hace mi padre, que tendría que hacer un hombre, pues mi madre también las hace. ¿Qué significa el ganado para ti, tú cuando oyes las ovejas, el ganado? Hombre, pues yo me siento orgullosa, porque a mí sí me gustan. Y creo que he vivido desde pequeña y a mí sí me gustan. Y además, por mí, que mi madre sea así ganadera y trabajadora es un orgullo. ¿Cómo lo vivís vosotros? Bueno, pues ahora bien. Pero bueno, de pequeños, por ejemplo, nos faltó mucho mi madre, porque con el ganado no tenía tiempo para nosotros. Bueno, a ver, sí, pero por las tardes estábamos solos y yo tenía que cuidar de mi hermano. Y bueno, venía mi abuela también, pero ahora ya lo llevamos. Para que nadie se asuste, a ver si ahora va a pensar alguien en casa. No, pero con el ganado pequeños no podíamos ir, porque eran muy pequeños. Pero ahora que ya somos mayores, pues lo llevamos diferente, porque ya podemos ir con ellos y ya podemos ayudarles. ¿Me llevas a tu casa y lo vemos? Vale. ¿Le damos una vueltita por el pueblo? ¿Lo vamos viendo, vale? Vale. Venga, pues vamos. Obis orientalis aries. Mamífero cuadrupedo ungulado doméstico artiodáctilo. Ustedes, ovejas. Animal que, por cierto, pasa por ser uno de los más, ¿cómo decirlo? Con menos uso del cerebro. O sea, más tontos que existen. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que donde van, van. Donde va uno, van todas, pero no son tontas para lo que quieren. La cría de ovejas se practica en casi todo el mundo y ha sido fundamental para muchas civilizaciones. En 2014, la FAO reflejaba la existencia de más de 1.200 millones de cabezas en todo el mundo. Uf, no me imagino a nuestra protagonista de hoy teniendo que lidiar con tanta oveja. Puede que no. Las hay de diferentes razas en función del uso que se va a dar a cada una de ellas. Y las de nuestra protagonista de hoy son de esa raza orgullo de la castilla y león de otros tiempos. La raza Merina. Venga, vamos a ver cómo se nos da el pastoreo en esta calurosa jornada de hoy. Bueno, ya estamos aquí. Vamos allá. Nos han dicho que nuestra protagonista de hoy vive por aquí. Pues una de estas dos casas. Voy a llamar el 18 primero a ver si es ahí. Y encontramos a Arantxa, que así se llama nuestra granjera. En este caso, creo que es pastora. Las dos cosas, pero más pastora que ganadera, yo creo. Hola, Arantxa. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú eres Arantxa? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Miguel, ¿cómo estás? Hola, encantada. Bueno, te digo, un beso. Queremos que nos dejes pasar un día contigo. Si estáis dispuestos a aguantar. Hay mucho calor. Tienes ovejas, ¿no? Sí, ovejas de carne. Ovejas de carne, o sea, no las ordeñas. No, 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 no. Pero te toca salir al campo con ellas. Todo el día. Yo al principio lo llevaba muy mal, ¿eh? Yo de primero no me gustaba ir con ellas. Me parecía súper aburrido, digo, uff. Pero ahora no, ahora prefiero ir con ellas que tener que estar trabajando en la nave. Pues nada, cuando queráis. No, cuando tú quieras. Ponerme las botas. Venga, pues ponte las botas y nos ponemos en marcha. Yo, bueno, siempre me gustan mucho los animales en general. Desde que era una cría siempre me ha gustado mucho. Y cuando conocí a mi marido y supe que tenía ovejas, pues vamos, la locura. Duque, Duque, qué calor, ¿eh? Aquí es lo que hay. Es que para ser pastor y tener una alegría hay que tener vocación, tiene que gustar mucho. El trabajo en la granja de Aria ha comenzado bien prontito esta mañana. Lo primero de todo es atender a los corderitos y ovejas que tienen en el establo, que aunque parezca cosa sencilla, tiene su aquel. En las paridas, mullir, échales pienso, agua, de todo eso. Claro, claro, claro. Un montón de tareas en el establo o como aquí lo llaman, la majada. Yo prefiero ir al campo que la majada. La majada hay más, trabajo, que en el campo. Me gusta el cuantos bailan las ovejitas. Y cuando le contesta el corderito, va. Suéltalo por aquí, por la nariz. Es duro, pero tiene que gustarte. O sea, es duro, porque cualquier trabajo es duro. Este es lo que tiene, que no tienes vacaciones, no tienes días de descanso. Tu vida va a pertenecer a ellas, porque son animales y hay que atenderlos. Pues ahora, a ver si viene mi esposo. Lo único, que igual allí tenéis que dejar el coche abajo y montar con nosotros, porque ese coche donde está el corral no sube. No. ¿Por dónde querrá subir con las ovejas esta mujer? En fin, si ella lo dice, mejor hacerle caso, no vaya a ser que nos encontremos con sorpresas desagradables. Tras un buen rato por carreteras y caminos, que mejor ni os voy a contar, llegamos hasta su tenada, donde encontramos... Al principio, muy mal, porque yo tenía mucha ilusión de que se dedicara a la música, porque canta muy bien, canta lo que quiera y más. Bueno, bueno, no se me da mal, ¿no? Pero bueno, luego te acostumbras a todo. Y bueno, pues ahora yo la veo feliz, porque desde que era una niña le gustaban los animales. Es que hasta un ratón, que quedaba pegado porque había ratones, y le daba pena tirarlo a la basura. Y siempre le han gustado los animales. De hecho, ella quería ser veterinaria. Así que cantar. Anotado queda para hablar de ello un poquito más adelante. Pues eso es lo que yo quiero. Bueno, habrá que ponerse manos a la obra, no se puede perder un minuto. Y lo primero, como siempre, es dar de comer a los más pequeños. A la mancha me viene. Aquí no puede estar limpio uno ni diez minutos. ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Oye. No, esta no. Esta es la madre, esta tiene dos, una chiva del año pasado y tiene, mira, la pasos tiene ahí al lado. Porque las cabras son muy, son muy familiares. Cuando se tumban y eso siempre se tumban con los hijos, los hermanos, todos en familia. Porque es solo la mamá de un teto y si no, como la tiene tan larga, lo fácil es que se rasguye con traspinos y luego se hacen unas heridas y les duele. Lo que pasa es que esta es muy difícil de ordeñar porque tiene dos tetas y hecha por las dos. Y el pequeñín que tiene es adoptivo, no es el de ella. Quieta. Vale. Yo las ovejas, por ejemplo, no, las ovejas muy mal para ordeñarlas, pero las cabras como tienen la teta más larga es mucho mejor. Pero las ovejas sí que me cuesta más. Bueno, pues vamos a darles el careo para que se vayan quitando las pobres de ahí que les dé un poco el sol. Chivina, Chivina, ven, Chivina, ven, Chivina, ven. Chivina, ven, Chivina, ven, Chivina, ven. Trabaja, es muy, como diría yo, muy profesional. Lo lleva todo, vamos, al dedillo y... Ven aquí, Junior, ven. Venga. Ven aquí, Junior. Pues suelo salir sobre las once o así y hasta las diez de la noche no llego aquí abajo. Porque las horas de calor, cuando más el sol más alto está, se meten en la sombra y no aprovechan el tiempo. Entonces luego tienes que aprovechar ya la fresca, casi a la noche. En invierno aquí, pues muy bien, pero ahora con este calor, pues aquí es insoportable. Porque hace, pues mucho calor. Y no hay quien aguante. Sí, lo echamos bastante de menos porque tenemos que estar mi hermana y yo solo sin casa a veces y tenemos que apañarnos como podemos. Ahora con las tecnologías, con el móvil, estás en contacto todo el día con todo el mundo, así que no. Pues mira, hablo con un grupo de ganaderas que somos ganaderas en red y estoy allí con ellas, pues nos contamos cosas. Luego tenemos otro grupo que es un sindicato que se llama Ganaderos Ibéricos Unidos y bueno, pues siempre tratas temas que nos importan, a ver lo que se puede hacer, lo que no. Con mi marido muchas veces, los dos como les hago a las otras, yo con estas, pues toda la tarde pues charlando y comentando y hablando y esto y lo otro. Bueno, y así pasas la tarde. Nos canta por teléfono también, sí, también, nos manda alguna canción o algo, así. Cuando nos manda mensajes de esos, nos canta, de jaranchada. ¡Tejero! Vaya, de nuevo vuelve a salir el tema de la pastora cantante. Pues vamos a lanzarnos al asunto, indaguemos un poco más en este tema musical. Yo trabajé con mi madre, mi madre tenía un bar y cuando ella se separó, pues yo la ayudé en el bar. Yo dejé de estudiar, no quería estudiar y la ayudé. Sí, después conocí a mi marido y conociéndome, estando yo con mi marido, vi un anuncio, vamos, lo vi a mi madre de una orquesta y tal y llamé. Y me hicieron una prueba y tal, pero no me gustó mucho, no sé, no me llamó la atención. Y quedé con un poco de pene y luego mi marido otro día vi otro anuncio. Dice, anda, llama a esta, que es otra vez. Y sí, sí, llamé y estuve cuatro veranos, cuatro temporadas con ellos, pero llegó un momento ya que no, ahora ya no, ahora ya nada, ahora canto poco, muy poco. Tú imagínate la imagen de verla con las ovejas, a verla allí toda preparada, arreglada entera y esa voz que tiene, que bueno, no sé, a mí me... Sigo llorando cada vez que la escucho cantar y son años ya. Ahora puede cantar, tiene más público que muchos artistas y oye... No, 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 no. El día va pasando poco a poco, lentamente, para qué engañaros. Y es que esto de pastorear a las ovejas, ¿qué os vamos a decir? No es precisamente muy ajetreado. Bueno, eso y que amenaza a tormenta. Hola Amador, ¿qué haces? Yo nada, aquí, hasta hace un momento de maravilla, porque estaba el sol tapado y se estaba muy fin, es que no haya vuelto a salir y pica que no veas, así que calculo que vuelva la tormenta. ¿Tú qué tal? ¿Ya llegaste a casa o todavía no? Pues mira, el tiempo libre, como tengo muy poco, el tiempo libre es el que tengo ahora aquí y me gusta leer, me gusta, pues bueno, pues, chatear y hablar con compañeras, con la familia, con amigos, con mi marido, hablo mucho por teléfono. Y bueno, mira que estamos todo el día juntos, pero como dice mi suena, que hacemos como zipi-zape, que donde va uno tiene que ir el otro, pero bueno, siempre tienes algo que te acuerdas. Otros días igual en toda la tarde no hablamos, porque igual me pongo a leer y me concentro tanto que ese día no hablamos nada, pero bueno. Vas a subir hasta aquí, porque si subes me tienes que traer el paraguas, que me lo deje en el coche, y si eso comemos juntos hoy, ¿te parece? La verdad que lleva mucho sacrificio y, yo qué sé, no disfrutas de la familia como deberías, pero es que no queda otra, es que no... Nada, las ovejas bien, de momento no han parado, no estar comiendo todo el tiempo y de momento no se han parado, así que a ver si las paso yo al otro lado, para que llegues tú bien con el coche, hasta donde estoy yo. Y nada, comemos ahí juntos, echamos un ratín y luego ya marchas. Y luego, a ver, pasas los primeros días, se pasa mal, porque no sabes, las ovejas tampoco sabes, porque ahora casi ya sabes y de ellas te enseñan también, pero cuando no tienes ni idea, pues te pones nerviosa, que si se me pierden, que si no sé qué, y lo pasas mal, berrinches y llorar mucho, mucho, hasta que ya os dices, no, ahora aquí puedo yo y se acabó, y ahora ya bien, ahora ya pues las entiendes, ellas también te enseñan mucho. Si las observas te enseñan mucho, sobre todo aquí en el monte. Pues ahora vamos a adelantarlas, porque si no se bajan abajo, hay unos prosca y vacas, y hay que volverlas, claro. Si no, estas empiezan a andar, a andar, a andar, y no tienen freno. Y este año, como tienen mucha comida, este cachín, por ejemplo, es muy escaso, pero es muy buena hierba. Y ayer, por ejemplo, las casas y esos chopos ya no los veía, de la cortina que había de agua. Hay veces que me quedo por aquí cerca, otras veces me subo allí, arriba, ayer me pilló la tormenta ahí arriba del todo. Y la verdad que parecía que si tocabas así con la mano, tocabas casi los rayos con la mano. Me dio un poco de miedo, tuve un poco de miedo. Sí, pasas miedo, porque aquí en el monte es que no se hace eso, se oyen los tronos, se ven los relámpagos de una manera sobrenatural. O sea, es horrible, yo tengo mucho miedo. Pasé mucho miedo, ayer a última hora sí pasé mucho miedo. Bueno, vamos a movernos, porque igual que no tenemos cuenta, están las ovejas. Estamos un poco descuidados. No nos prestan mucha atención. Y luego aparte, tenemos una gran parte de la sociedad muy en contra. Porque sí, nos tratan de salvajes, de explotadores, de lo peor. Pues no lo sé, como vivimos de la carne, de vender la carne, pues somos mala gente. Pero oye, claro, lo que pienso yo, digo, oye, que cada uno coma lo que le dé la gana, pero respeta a los demás. Pero tú, ¿cómo te comes los corderos? Si no hubiera pastores. Si yo si me dicen, me quitan de comer carne, entonces ya mira, que me maten, que me tiren por una peña en bañal. Porque yo verdura no como. Yo verdura nada, es que no como nada, nada. Lo más verde que como son las aceituras y las manzanas. Vamos, yo no es por echarle sueles a lo mío, pero vamos, el cordero está exquisito. Vamos, es una cosa riquísima. Bueno, ¿qué tatuajes? Este es la marca que le ponemos a las ovejas ahora, cuando subimos al puerto. Sí, sí, le ponemos, es con una pintura, es un hierro y tiene el corazón con la A y lo tenemos hecho mi hija, mi marido y yo, los tres. Sí, es la repega de las ovejas y le hizo unas alas en memoria de mi padre. Chibi, mira, chibi, chibi, vamos, Rebeca, chibi, 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 vamos, bonita, ven. Las cabras es que son un poco cotillas, así que se meten cuando no deben. Lo peor es que no tenemos un día de fiesta, ni un día libre ni nada. Y lo mejor es, yo qué sé, que estás enseñada ahí así que no sabes vivir de otra cosa. Como es el trabajo de mi madre, es bastante duro, porque tiene que estar ahí todos los días hasta la noche. Yo creo que, pues muy esclavo y muy duro yo creo, sí, porque no tienes un día de descanso, ni unas vacaciones, ni nada. Y tienes que estar ahí siempre, nieva, llueve, haga calor, lo que sea. Y yo creo que es muy duro porque, bueno, yo lo vivo así, yo creo que es duro. Y que te tiene que gustar para hacerlo, porque si no te gusta no lo haces. Y hablamos, yo siempre le pregunto, ¿qué tal, hija? Bien, mamá. Hoy aguantando mucho calor, pero, a ver, ¿dónde está ahora? Está muy contenta. O sea, ella está contenta en todos los lados con las ovejas. Lo peor, pues quizá el tiempo que no puedes dedicar a la familia, en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, mi madre ahora mismo, pues aquí donde estoy ahora casi no nos podemos ver. Arancha es que mucha arancha, mucha arancha. Vaya mañanita de andar por el monte llevamos ovejas para arriba, ovejas para abajo. Que vaya kilómetrada que nos estamos pegando con Ari. Lo que no sabemos es si se ha parado algún día a contar todos los kilómetros que hace en una jornada. No, no sé. Bueno, el caso es que hoy habrá que ir pensando en recoger a las ovejitas, digo yo. No, 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 la verdad que sí. Yo creo que hoy vendrá la tormenta antes. Me da a mí que sí, que hoy me voy a mojar antes. Pero bueno, hay que estar. Pues nada, ya lo que nos faltaba, que nos mojáramos. Pues es verdad, yo diría, pues qué me apetecería más estar en casa porque tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. Porque me levanto de la cama, desayuno, nos vamos y cuando llego son las 11 de la noche. Lo que tengo ganas de cenar es ir para la cama. Porque al día siguiente, aunque no hagas nada, pues el monte... Yo mi suena siempre me lo dijo. Y Arancha dice, tú nunca vayas al monte y no estás haciendo nada. Dice, llegas cansada porque el monte cansa. Para estar con las ovejas no es alguien que diga, buh, no sé a qué dedicarme, me dedico a las ovejas. Eso no. Pues yo estuve con las ovejas y yo sé que no podría pasar una vida con las ovejas. Porque las ovejas ni tienen vacaciones, ni tienen descansos. Si te pones malo, ya puedes estar muy, muy malo o tener a alguien que te vaya con ellas. Es un trabajo complicado. Bueno, pues ahora si mis amigas se adentran un poco más adentro, toparemos con unos robledales un poco grandes donde puedan meterse todas a la siesta, porque las pobres pasan calor. Y yo pues cogeré mi sombrita con mis perritos y dormiremos la siesta. Le haremos un poquitín y a dormir la siesta con ellas. Hay que aprovechar. La jornada con Arancha va tocando a su fin. Nos hemos pasado mediodía pateando los montes de León para conocer a esta ganadera moderna, joven, roquera y tatuada. Y es que esto de los pastores, ya veis que ha cambiado mucho para mejor, por supuesto. Pues yo creo que disfrutarán de la vida como hay que disfrutarla sin ganado. Porque a ver, ahora la disfrutan con ganado, pero sin ganado. Pues que conozcan algún sitio, que vayan de comidas, de cenas, de lo que haga falta, que se diviertan. Que ahora se tienen que cortar un poco por el tema de las ovejas. Que le toque la lotería. Casi reparte entre todos. Pues yo que siga siendo tan feliz como está. Yo la ilusión mía es comprar una caravana y cuando él y yo ya podamos irnos por ahí a conocer, aunque sea dentro de España. Pero es decir, coger la caravana y venga, ahora vamos a Extremadura, echamos una noche allí o dos, lo que nos apetezca. Ahora vamos a otro sitio, que conocemos España y nos queremos ir fuera y todavía tenemos ánimo, pues fuera. Es lo que siempre, vamos, y además no hace mucho lo estuvimos hablando. El tema de la caravana. Caravana, vamos, para enganchar al coche y luego exacto, ir por ahí. Y es lo que sí me gustaría, muchísimo. Bueno, bueno, acabamos la jornada ya hoy. Sí, por fin. Tienes una paliza todos los días, ¿eh? Sí, bastante. Pero todo lo que hay es que caminar mucho. Hoy ha pegado de narices, ayer la tormenta. Sí. Vaya telita tienes. Es bastante complicado, pero bueno, es lo que hay. Y ahora es cuando menos trabajo tenemos, porque realmente es ir con ellas y se acabó. No es como un invierno, cuando hay parideras, cuando hay que echar pienso porque hay poca comida. En fin, es el frío. Ahora se hace el día muy largo, pero bueno. Bueno, nosotros como detalle y en agradecimiento, creo que te has ganado nuestro certificado de auténtica mujer en la gracia. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ponlo en un sitio donde se vea bien. Sí, 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 por supuesto. Y presumir de lo que eres además. Por supuesto, que lo voy a colgar para que se vea bien y presumir exactamente. Sí, señora Lancha, un beso. Muchas gracias. Mil gracias. A vosotros. Seguimos. Hasta luego. Yo que ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.